Hola que tal, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Ovaciones TV, hoy es jueves 15 de enero, yo soy Mario Espinosa, vamos a conocer la información más importante acontecida hasta el momento. Y bien el día de hoy en la portada de nuestro diario Ovaciones como los buenos vinos, el caso de Cuauhtémoc Blanco y Arec Borghetti, esto en las páginas 2 a 4, pero también le tenemos toda la información de la visita de los Diablos Rojos del Toluca a la Residencia Oficial de Los Pinos, por otra parte teléfono rojo por José Ureña, revés a la vista para operación limpieza, recuerde esta columna la puede usted leer en la página 2 de Información General y ya que estamos en la Información General, el día de hoy en la portada de la Información General de Ovaciones, exige al Congreso bajar la gasolina, también el diésel y la luz, ellos dicen que su precio daña la economía y el gobierno no actúa, asimismo aprueba IFE blindaje a las campañas en la página 3 y toda la información de lo que está sucediendo en el sexto encuentro mundial de las familias y es que algunas declaraciones que se han dado la unión homosexual no es familia, dice el Vaticano. Continuando con los escándalos de nuestros flamantes funcionarios, esta vez rechaza a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reducir su sueldito, recuerde esta y más información el día de hoy en Ovaciones. Y bueno, en este ir y venir de los precios de la gasolina, que si se baja, que si se sube, que si se congela, esta vez el Congreso de la Unión ha pedido y exigido que se baje el precio de la gasolina, así como también del diésel y de la luz. Déjeme comentarle que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que disminuya los precios en gasolinas, diésel y tarifas eléctricas en beneficio de la sociedad. Además fue turnada a comisiones la propuesta de diputados priistas apoyadas por la fracción del PRD para solicitar una disminución del precio del diésel en todo el país. Legisladores señalaron que los incrementos al diésel afectan a transportistas y pescadores, elevan los precios de las mercancías y desestimulan la producción industrial. Y por otra parte, con información que tiene que ver con las próximas campañas, le comento que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó anoche el proyecto para blindar las campañas electorales de este año a través de mecanismos más rigurosos de revisión de las finanzas de los partidos políticos y sus candidatos, lo que incluye el monitoreo de parte de las autoridades hacendarias de cuentas bancarias de personajes políticamente expuestos. Las uniones homosexuales deben mantenerse en el ámbito privado, ya que la identidad de la familia es solo una y no debe confundirse con otras formas de convivencia. Así lo dijo el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Ennio Antonelli, en el marco del Sexo Encuentro Mundial de las Familias inaugurado el día de ayer en la Ciudad de México. El funcionario enfatizó que por encima de las consideraciones de si es buena o mala la unión de homosexuales no representa la familia compuesta por padre, madre e hijos. Ahora sí llegaron las noticias. En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrarlo. Ovaciones, el balance perfecto entre imágenes e información. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo. En los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. Vamos a conocer el termómetro Ovaciones. A la alza, el Congreso de la Unión que mantiene firme la presión para que el gobierno federal reduzca los precios de la gasolina y el diésel. Los legisladores consideran que dada la crisis económica que ya golpea la población, es de enorme necesidad reducirlos. La petición está ahí, solo falta que los interlocutores la tomen en cuenta y hagan algo que realmente beneficie a los mexicanos. A la baja, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que rechazó el día de ayer la propuesta de reducir en 10% los salarios de sus integrantes. Tan minimizada fue la propuesta que ni un solo asambleísta se dignó a debatirla, salvo sus impulsores. Como se señaló en este espacio, ver hundir el ejemplo del gobierno capitalino era solo un sueño. Y el día de hoy la información es interesante y es que usted sabe que en los últimos días se está hablando mucho de la reducción del salario a los legisladores. Pues bien, el día de hoy la Asamblea Legislativa no es la excepción. Y es que la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal rechazó reducir 10% el salario de los legisladores como medida de apoyo para enfrentar la crisis económica. El diputado perredista Valfrey Vargas fue quien propuso que los 66 representantes populares se redujeran 10% su dieta, que ronda por ahí así de los 50 mil pesos más gastos operativos, en solidaridad con las sanciones anticrisis de los gobiernos federal y capitalino. Su propuesta solo fue apoyada por su compañero Enrique Vargas Anaya y qué casualidad la rechazaron sin que nadie se inscribiera para debatir a favor o en contra legisladores del PAN, Nueva Alianza, PRI y hasta tres del PRD. La automotriz Volkswagen de México iniciará su primer paro técnico de 2009 el próximo lunes, el cual durará tres días debido a la crisis financiera mundial. El secretario general del sindicato, Víctor Cervantes Rosas, precisó que es un paro general en donde 95% de la planta laboral dejará de trabajar el lunes, martes y miércoles próximos. Que los trabajadores en paro solo recibirán 50% de sus salarios de esos tres días y es para evitar despidos masivos de trabajadores de base, comentó. Hacen la información en este momento, recuerden no se pierda la segunda emisión de Noticias de Ovaciones TV con Ayram García en punto de la una de la tarde. A mi nombre está más que agradecerle nuevamente su atención, yo soy Mario Espinosa, hasta la próxima. ¡Gracias!